Tienes que estar positivo, con buenas sensaciones, aunque las victorias ahora no lleguen y nada, seguir trabajando y no venirte abajo e intentar ganar el siguiente para mejorar la situación. Ahora llevamos dos semanas que está tranquila la cosa, así que nada, bueno, ahora cuando llegue o se acerque la fecha límite pues volverá a suceder y si sucede el traspaso pues adelante y si no pues acabaremos la temporada. No, no tengo ninguna idea, ver las opciones que tenga en el verano y nada, decidir mi futuro y jugar al Mundial. ¿Obsesión? Bueno, obsesión ahora es una utopía más que una obsesión, están demasiado lejos, la conferencia oeste es muy competitiva, hay grandes equipos que están mucho mejor que nosotros ahora mismo y no es ninguna obsesión porque a no ser que la cosa cambie bastante rápido, no sé si tendremos opciones. Bueno, no es que sea enápico, pero sí que tenemos muchos jugadores que son bastante inexpertos y Kobe es una pieza importante en cuanto al liderazgo de este equipo, en el que el equipo cuenta mucho con él cuando está alrededor, pero bueno, ahora al estar lesionado pues no podemos tenerlo en cuenta demasiado y nada, esperemos que pronto pueda volver a jugar para que nos ayude. Siempre que tenga salud, eso es lo fundamental, el compromiso siempre existe y me encanta jugar con la selección y con mis compañeros, pero la salud siempre es lo que determina el poder estar o no.